Música Me muevo pa' hacer lo que tu portuguero Pone este tema y revienta tu suelo Enfeita, queta, huelo, huelo Mera, mera, mero, mero Quítense de medio, bache, cajil, wey Tres días sin dormir, no sé dónde estoy Ando por tu barrio como un cowboy Tu mamá que ciega, ya sabe quién soy Sé lo que te jode, porque presume De tener trabajo y de que no consume Porque tu vida es una puta mierda Y la mía un party de lunes a lunes Trabajo cuando hace falta Y me lío cuando quiero Césolo con diez Y después te cuatro cero He escogido a mi vida Como a tu novia del pelo Mira camino suave Voy en modo crucero Me muevo pa' hacer lo que tu portuguero Pone este tema y revienta tu suelo Enfeita, queta, huelo, huelo Mera, mera, mero, mero Mira loco, soy el comandante Nacimos fuerte, rayamos diamante Pisamos fuerte, pasos de gigante Soy un hijo puto, no hay yo que me aguante He trito los días rezando por mí Pa' que no le falte nada a la family Moviendo a pares placas de hachí Alzamos la copa y chin, chin Ahora todos me comen la polla Le di todo el oro, solo es que me apoya Fumando del blon, haciendo la molla Cállate la boca, déjalo que fluye Y ra, cabrón, tú vente conmigo Verás a las peñas, perdió en el olvido No hiles más con ese hilo Tranquilidad que se viene a donde he ido Saltamos al ruedo, siempre en mi amuleto Fumando Insolator, vosotros la demos El juego completo lo tenemos hecho Teniendo de esto sin cruzar el estrecho Saben loco que ahora estamos activos Haciendo pura magia como Ronaldinho Tú te la has buscado y a ti te la endiño Cumpliendo mis sueños desde que era niño ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo nos ves? Vosotros el titán y nosotros hice ver ¿Qué te crees que vamos a hacer? Venimos a la liga solo pa' vencer Este es mi producto ya para crecer Trayendo esta mierda para enloquecer Me dicen subido, no voy a caer No les dejo nada, me como el post Me muevo a partir de lo que tú pa' tu quiero Pone este tema y revienta tu suelo Afeita, afeita, huela, huelo Mera, mera, mero, mero Me muevo a partir de lo que tú pa' tu quiero Pone este tema y revienta tu suelo Afeita, afeita, huela, huelo Mera, mera, mero, mero